Regalón Mira, ahí va el Miguel Trabaja Con muchos colegios Y todavía Y estamos generando ... 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 habido una campana de educación el estado de no ¿cómo? no,jo,jo lo atento no a ver yo oh oh cosita mía a la cuando si no haces la puerta y le puso lo conozco ya ha vuelto no hay vuelo agarro con otro mi papá le pasaba con colotones a la señora si le puso una mañana ah espérate escríbete dame la mano dame la mano dame la mano no estás caminando no lo va a parar nadie Va directamente a tener más compras de reto. Más disculpar, sabemos el que tocó. No se puede poder. Cuando se desculpó lo que es caminar. ¿Qué peligro? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! El video está decisivamente correr. ¡Toro! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Más descanso! ¡Venga! 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 ¡Bravo! 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 ¡Está la de la loca! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiene gusto de plique a ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Como el campo en que está todavía en desarrollo! ¡No, abone, cambie! ¡Ya, dale, dale! ¡Eso, bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A tu madre va a ver así! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahhh! ¡Y alto! ¡Ahhhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mé, ya, ya, ya ya, ya! ¡Ahhh! ¡Qué hermoso! ¡Ya, ya! ¡Esto, eso, eso! ¡Ahhh! ¡No me gusta! ¡Se largo! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Más ruido. ¡Más ruido. ¡Ya, miralo! ven caminando centro de poder centro de poder ya 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 esto esto mi amor dale el tema ay que lindo como camina mi bebe ven ven en relación al consumo ya negro vete vete dale vete 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 y acostumbrar a la siena el niño el niño el Miguel bravo Miguel bravo Miguel mira la gente está en su fiesta propia caminando tranquilo tranquilo mira la gente está enseñando a caminar mira la gente está caminando el niño ya mire Julio te invito eh, eh, eh Miguel, Miguel, Miguel ya, 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 dale, dale ya, ya, dale, dale ya, 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 ya caminaste el niño que rato, papi dale, dale Miguel, Miguel, ven bien, bien, bien dale, dale, dale tú puedes, tú puedes, tú puedes oye, pero no, viste ya, viste que le gustó ya, dale, Miguel, tú puedes, tú puedes dale, Miguel, dale, dale dale, Miguel, dale caminan Miguel mira, dale, dale mira, 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 mira Ven! 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 Ve! Ve! Ya! Ya! Ya se cansó! De nuevo! Ya! 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 ¡Nero! ¡Nero! La Nino! Ya! Vamos! ¡No vamos! ¡Ya! ¡Pantaba súper bien para que los de acá! ¡Que desconcentra con esa mujer! ¡Y le vamos a mostrar también lo que está pasando acá en la piscina donde la familia... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya Franco que la tengo por acá en la casa! ¡Uuuh! ¡Miramos también! ¡29,3 grados en este momento! ¡Estaremos acá en el sector de publicar esta fábrica! ¡Bueno! ¡Ya que sos... ¡Pero las seis pibes! ¡Te venía firmando! ¡Eh eh eh! ¡Me pudo! ¡Aquí ves eso! ¡No me lo he World! Aquí sus dobsm vais ¡Ya firmó las paquitas! ¡Ya firmó! ¡Que la guardio no, estamos!? ¡Fino! ¡Ven Miguel! ¡Ven Miguel! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Ven arriba Ohiko 1.000 personas vinieron y disfrutaron este barrio en las dos piscinas que además este año era un flujo inflable y también la playa ya se descubrió que en cualquier lado se va a poder mover una playa hermosa venga, venga, venga 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 venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga dale, dale vamos, tú puedes, tú puedes abajo así es pégale hay, pégale, pégale qué, pégale eso allá y acá ya está, ya está de nuevo ya está de nuevo ya está de nuevo confía más en el tío que en el tío no te verifico no te verifico tu puedes tu puedes no acá no te verifico no te verifico no te verifico agua, agua, agua lo que hace durante el verano en esa piscina es hacer clases de natación que muchos niños no pueden disfrutar de la central porque no se acerquen al lugar así que es una experiencia